El hogar es donde se encuentra amor Aunque nunca yo he tenido otro igual Recibí de él una llave que me puede abrir Las puertas del hogar que anhelo yo Voy a mi eterno hogar Voy a vivir la paz Podré conocer a mi Señor Con amor me esperará Dulces rostros me recibirán Al final de la jornada iré a mi hogar Todos sueñanos con aquel hogar Mi corazón lo desea también El hogar es más que un bello lugar Es sentir amor que viene de mi Señor Voy a mi eterno hogar Voy a vivir la paz Podré conocer a mi Señor Con amor me esperará Dulces rostros me recibirán Al final de la jornada iré a mi hogar Me despedirán Idle a mi hogar Amor que viene de 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 mi hogar Al final de la jornada iré a mi hogar, al final de la jornada iré a mi hogar. La jornada iré a mi hogar.